Muy buenos días, don Sergio. ¿Cómo estás? Pues muy buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí me encuentro. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Vamos a entrevistar hoy al senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, que se encuentra justamente en Madrid en estos momentos. Y yo creo que es una opinión muy válida para todo lo que está ocurriendo en Canarias, aunque después hablaremos también del Congreso. Por empezar, por lo último, que es lo que publicamos hace unos días, el problema que hay en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria y la mentira que contó el propio alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, vamos a ver. Esto lleva, ya trae cola, porque esto no es nada nuevo. La avenida marítima, para que todo el mundo nos entienda, está cerrado un tramo, más o menos desde Ley de Arimaguada hasta el barrio pesquero de San Cristóbal. Si la gente se da un paseo por allí, no tiene claro si está en La Habana o está en Las Palmas de Gran Canaria. Y esto lo digo porque yo he estado allí y no solamente estaba, sino que por unas escaleras que hay en el barrio pesquero de San Cristóbal le he bajado y he visto la situación en la que está aquello. Y sinceramente, parece el malecón de La Habana. Por tanto, esto ya lleva un año así y no solamente este tramo, porque además toda la avenida marítima y es conocido por todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, está absolutamente destrozado. Bueno, aquí la cuestión es que evidentemente el mar va haciendo un socavón por debajo de la avenida marítima por los golpes de mar, para que todo el mundo nos entienda. Y aquí lo que ha pasado es que si los ciudadanos piensen lo que hay debajo de ese tramo, no se les atrevería a saltarse la valla. Porque es que eso se puede caer de un momento a otro, como ya pasó en La Laja hace unos meses. Bien, con la diferencia de que por la avenida marítima pasa muchísima gente caminando. Por tanto, creo que esto es un tema que afecta a la seguridad de los ciudadanos. El alcalde de Las Palmas esto ya lo sabía. Por tanto, es el responsable de todo esto. ¿Nosotros qué es lo que hacemos para acreditar la información? Cuando el señor alcalde, en la propia avenida marítima, da unas declaraciones diciendo que esto es responsabilidad del Cabildo y que esto es responsabilidad de Costa y que se han puesto en contacto con Costa para que la situación quede resuelta, como nombra Costa, yo soy senador, Costa depende del Ministerio de Transición Ecológica, además yo en la Comisión de Transición Ecológica en el Senado soy vicepresidente, pues yo lo que hago es registrar una batería, hago mi trabajo de control al gobierno y registro una batería de preguntas para ver qué es lo que ha pasado y para ver si son ciertas las declaraciones que da el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando recibo la contestación oficial de tres líneas, ni más ni menos que del Ministerio de Transición Ecológica, veo y pone que ninguna administración pública canaria, es decir, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se pone en contacto con Costa para ningún tema. Por tanto, queda acreditado que el alcalde mintió, pero no solamente mintió con eso, sino que Pepa Luzardo, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y una persona que no es nueva, que no pasaba por allí, sino que Pepa Luzardo ha sido ni más ni menos que alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, pide un informe a los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para ver qué competencia tiene el Ayuntamiento de Las Palmas sobre eso. Porque también el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria dijo que eso era de El Cabildo. Efectivamente, competencia de mantenimiento de la carretera, de la propia carretera, es El Cabildo. Pero usted es el responsable de la propia avenida y también es responsable del mantenimiento de la avenida y que no se creara lo que el mar ha creado. Es decir, del paseo marítimo, ¿no? El paseo marítimo. Entonces, queda acreditado por el informe de los técnicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a los cuales les tengo el máximo respeto, queda acreditado que la responsabilidad es del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Además, queda más acreditado cuando este señor, cuando ya ve que la situación es insostenible, porque estamos hablando que se ha abierto un sopabón en donde pasa la tubería más importante de Las Palmas de Gran Canaria. Es la del agua, ¿no? Que es la del agua. Vemos cómo este señor sigue sin hacer nada. Entonces, yo creo, sinceramente, que un alcalde que no hace nada para que sus ciudadanos se queden sin agua, que, oye, quedarse sin agua es grave, pero, hombre, en unas horas con los técnicos trabajando a lo mejor se soluciona. Pero lo que no se podría haber solucionado es que allí muriera alguien, porque allí podría haber un accidente y una persona se podría haber caído o una persona incluso podría haber sido atropellada porque se salta en la valla para poder seguir caminando. Entonces, esto podría haber pasado y podría haber pasado un accidente mayor. Y yo insisto, y lo digo sin ningún tipo de ambaje, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria no está legitimado, primero, para seguir siendo alcalde, segundo, para ser candidato a nada, y menos al cabildo de Gran Canaria. Porque una persona, un político que pone en riesgo la vida humana de su ciudadano, no está legitimado para ser candidato a nada. Todavía no ha dado ninguna explicación sobre este asunto. Entonces, yo lo que creo es que estos temas hay que tomárselos un poco en serio. Pero usted está hablando de pasado. ¿Podría haber pasado? Puede pasar todavía, porque allí no se ha hecho nada todavía. Bueno, ahora es que la sorpresa, que era lo que iba a decir antes, la sorpresa es que ahora él ha puesto en marcha el arreglo con la empresa Lópezán porque ha hecho un contrato por vía urgente, que por eso no te puedo confirmar cuánto va a costar ese proyecto, porque lo han hecho por la vía urgente y la oposición todavía. No tenemos cuánto dinero va a costar el arreglo. Entonces, la pregunta que yo le hago al señor alcalde Augusto Hidalgo es, si usted por vía urgente puede arreglar eso, diciendo que usted no es el competente, ¿por qué no lo hizo hace un año? Porque usted sabía que había mentido, porque usted sabía que era el responsable, y porque usted sabía que era el competente, y porque usted sabía que lo que está haciendo ahora lo podría haber hecho un año. Cuando hablamos de la vía de agua es la enorme tubería que viene desde la potabilizadora hasta el puerto. Correcto, de esa tubería es la que estamos hablando. Exactamente. Bien, bueno, si está en vía de arreglo, perfecto, pero hay que decir, al hilo de lo que estamos hablando con el alcalde, que después de destrozar la ciudad, es nuestra opinión, y lo venimos denunciando aquí hace mucho tiempo, ahora huye al cabildo a una lista nueva para ver si por allí puede escapar. ¿Eso le parece una buena opción después de lo que ha venido ocurriendo con la Metro Guagua y con todo este río? Bueno, es que yo, vamos a ver, yo tengo un problema y es que creo que me caracterizo por hablar bastante clarito. Te confirmo que no sé cuánto tiempo voy a durar en política por hablar tan clarito, pero me da exactamente igual, me trae sin cuidado. El señor alcalde de Las Palmas de Gran Canaria no puede ser candidato al cabildo de Gran Canaria porque ha puesto en riego la vida de sus propios ciudadanos y creo sinceramente que debería de estar ahora mismo inhabilitado para ser alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y eso es lo que yo pienso. Y si este señor me lo quiere debatir, que venga y me lo debata, porque yo creo que todos los ciudadanos saben que este señor, no solamente en la avenida de Las Palmas de Gran Canaria, este señor tiene a Las Palmas de Gran Canaria hecha unos zorros para que todo el mundo nos entienda, porque no se ha cuidado la ciudad, no se ha hecho un proyecto de ciudad en Las Palmas de Gran Canaria. Las cosas están peor de cuando Augusto Hidalgo heredó del Partido Popular la ciudad de Las Palmas. Por tanto, yo lo que le pido es seriedad. También le pido seriedad al Partido Socialista. Es decir, que lo sustituyan si quieren por otro que no sea él, que también sea del Partido Socialista el año que queda. Pero es que este señor, que además tiene una forma bastante chulesca de dirigirse a los ciudadanos, tengo que recordar, por ejemplo, lo ocurrido en el barrio del Lazo con el Colegio León, cómo se refería a los ciudadanos, o cómo, por ejemplo, una de las reuniones que tuvo en la Plaza de Tafira, preocupados los vecinos de Tafira por la inmigración, como diciendo, como no le dejaban hablar, bueno, bueno, si no me dejan hablar me voy. Oiga, pero usted, ¿quién se ha creído que? Usted aguanta allí el papelón, usted aguanta lo que le echen, porque usted cobra todos los meses. Y esto es lo que hay que hacer. Al respecto de la avenida marítima, es verdad que ese tramo está en la situación de peligro que está, pero la realidad es que de San Cristóbal hasta la playa de las Alcaraboneras, el murito ese que separa lo que es el mar del Parque de Marítima, está hecho un asco, de una punta a la otra. Sí, sí. Es un desastre. Pero no solamente ese muro al que te refieres, que es un muro que además, pues yo desde niño recuerdo, y seguramente tú también, porque ese muro de esta forma lleva toda la vida, prácticamente. Bueno, oye, tú tienes solamente unos cuantos años más que yo, no tienes mucho más. Unos cuantos, cuantos, cuantos. Pero no digas, pero no vayas a decir que tú estabas cuando allí no había nada, eso no lo digas, porque eso te sitúa en muy lejos. Espera, espera, te tengo que hacer una aclaración, tengo que decirlo, porque yo llegué a bañarme en donde ahora mismo está la interconexión con Bravo Murillo, que estaba en Muelle de las Palmas allí, yo llegué a bañarme allí. O sea que, fíjate si... Pero eso no lo digas, pero eso no lo descubras, porque eso te sitúa en un lado de la historia un tanto lejos. Sí, sí, claro, claro. Pero precisamente por eso conozco perfectamente la historia, por eso, ¿no? Y sé que este hombre, este hombre, como lo hemos venido denunciando aquí, como acaba de decir usted, Las Palmas está hecho un asco, no hay por donde... Absolutamente, pero la avenida marítima no solamente es el muro, es el suelo, es todo. Yo creo, sinceramente, ¿cómo es posible que un alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, teniendo la oportunidad de que eso está así? Porque yo creo que los políticos tenemos que convertir los problemas en oportunidades. Y la avenida marítima puede ser una oportunidad para el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Creo que le puede dar con esa obra de mejora, porque no es mantenimiento lo que le hace falta a la avenida marítima, le hace falta una reforma total, estructural, de todo. La avenida marítima ha llegado el momento de ser reformada y de ser reestructurada, porque tenemos que ser una ciudad europea que el turismo venga a ver la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. No podemos ser una ciudad en la que la gente cuando sale del aeropuerto de Gran Canaria se vaya al sur solo. Tienen que venir a Las Palmas de Gran Canaria, pero para que vengan no puede parecerse a La Habana, porque para eso se van a La Habana. Entonces, yo lo que digo es ¿por qué no se hace un proyecto de ciudad? ¿Por qué no se hace un gran proyecto en la avenida marítima en donde, por ejemplo, y pienso en alto, por supuesto, cambiar la balustrada, cambiar la imagen de la avenida marítima, cambiar el suelo de la avenida marítima, poner incluso zona verde en la zona marítima, como por ejemplo está el Ley de Arimaguada, o poner palmeras, es decir, que sea la entrada a la ciudad sea apetecible para los turistas y para los propios canarios. Yo creo que tiene esa oportunidad, pero yo sinceramente es que creo que le trae sin cuidado, es que le trae sin cuidado a Las Palmas de Gran Canaria y por eso ahora se va al Cabildo. Pues si el proyecto que tiene para El Cabildo de Gran Canaria es lo que ha hecho en Las Palmas de Gran Canaria, que Dios nos coja confesados, perdón la expresión. Bien, vamos a un tema que desde luego usted ha tratado en el Senado en varias ocasiones y aquí a pie de calle con las manifestaciones de los vecinos. Es el problema que tiene Canarias en general, pero muy especialmente Fuerteventura, Nazarote y más que especialmente Gran Canaria con el problema de la inmigración y los MENA. Nosotros emitimos aquí una interpretación que le hizo al ministro Marlaska, una dura interpretación y hemos visto que ha pedido que Félix Bolaño, el ministro de la Presidencia, también diese alguna explicación, puesto que él coordina los ministerios en este tema. Este es el planteamiento general porque de inmigración yo lo dejo hablar solo porque hay tantas cosas que decir y tanta la preocupación que hay en Gran Canaria que no sé yo cómo voy a terminar esto. Bueno, hay muchísima preocupación. Yo tengo que recordar que a mí en el año 2019 me votaron 97.000 Gran Canarios para ser senador por la isla de Gran Canaria y no he tenido en mi vida honor mayor. Me votaron 97.000 pero represento a toda Gran Canaria en el Senado y yo me debo a eso y por eso no paro, modestia aparte, y por eso no paro de presentar iniciativas y sobre todo de controlar al gobierno porque la gente tiene que saber que la oposición, nuestro trabajo para el que nos pagan es para controlar a un gobierno porque tenemos un sistema democrático en donde el gobierno no puede hacer lo que le dé la gana y tiene que rendir cuentas a la oposición que somos los representantes también de la ciudadanía. Por eso el tema de la inmigración que en términos de muertes humanas es el mayor problema que tiene ahora mismo sobre la mesa Canaria porque en los mares de Canarias han muerto más de 4.000 personas en dos años y han llegado más de 50.000 personas en patera de forma irregular a las Islas Canarias y el gobierno de España ha convertido a Canarias en la gran puerta de Europa y de España por supuesto para entrada de inmigrantes. Yo le dije al señor Marlaska y fue muy duro en la interpelación que tuve con él en el diciembre del 2020 y la que tuve con él también hace un mes fue muy duro y le acusé incluso de prevaricar y le acusé de prevaricar porque él tuvo un informe del Frontex en febrero del año 2020 que decía que iban a llegar pateras de manera masiva y nada hizo ni tomó ninguna decisión pero no solamente no tomó ninguna decisión sino que ese informe lo ocultó a la luz pública pero es que además ahora se llevan las manos a la cabeza y por eso le dije que prevaricó y es que se llevan las manos a la cabeza por la situación de los menores no acompañados pero oiga si usted también tiene en su mesa un informe del defensor del pueblo nada sospechoso de ser del Partido Popular de que la situación iba a colapsar pero es que este informe del defensor del pueblo también lo tuvo la señora Noemí Santana por cierto que cada vez que nombra Noemí Santana lo tengo que decir la política más incompetente que ha pasado por nuestras islas canarias tenemos esa losa metida en las espaldas que desgraciadamente Ángel Víctor Torres no la puede cesar porque tiene un pacto de gobierno con Podemos y no puede cesar a la política más incompetente que ha pasado por el gobierno de Canarias y yo lo que digo es que cómo es posible que nosotros hayamos presentado numerosas iniciativas proposiciones no de ley mociones en el Senado hemos presentado todo tipo de cosas hemos presentado incluso cambios normativos en la ley para que los menores no acompañados si sus padres están perfectamente localizados y se puede cumplir con todas las garantías sean devueltos a sus padres porque no hay mayor política humanitaria que de devolver a un menor con sus padres pues nos dicen que no pero por ejemplo para que la gente nos entienda la incompetencia del ministro del interior con el CIDE de Lanzarote un CIDE que un un radar perdón el CIDE es el sistema íntegro que costó al gobierno del partido popular antes de salir del gobierno le costó 6 millones de euros ese radar y estos señores han estado tres años sin instalar el radar y cuando ya por fin después de numerosas mociones en el Senado conseguimos que el radar quede instalado van al mirador de Guinate que para el que no lo conozca y nos esté escuchando yo le invito a que vaya al municipio de Aría al mirador de Guinate con unas vistas preciosas a la actual isla que es la graciosa y vean donde estos señores intentaron poner el radar que es en el propio mirador no al lado del mirador sino en el propio mirador nos damos una idea el que conocemos como mirador del río efectivamente ahí mismo el propio bueno es que yo no sé si se ha visto la foto o sea es un disparate yo estuve allí yo estuve allí hace un mes y medio aproximadamente me acerqué hasta el propio boquete que han hecho allí para meter el radar y lo que hicimos fue pedir que se paralizara la obra hemos conseguido que se paralice la obra no solamente gracias al Partido Popular sino a todos los vecinos del municipio de Aría que allí se manifestaron para que eso no ocurriera yo creo que la insensibilidad del gobierno de España y del gobierno de Canarias con este tema es total y yo se lo dije también al ministro y a la bancada socialista le dije ustedes pueden encontrar y los que nos estén escuchando hagan el ejercicio entren en Google y busquen unas declaraciones de Pedro Sánchez los últimos dos años sobre inmigración irregular en Canarias o las muertes que han habido en Canarias sobre inmigración no lo busquen porque no lo hay entonces hombre yo creo sinceramente que está muy bien esto de venir nueve veces en Falcon a la Palma está muy bien pero es que en el resto de islas está muriendo gente entonces yo creo que este socialismo de hojalata en donde para unas cosas sí y para otras no yo creo que ya está bien y que el tema de la inmigración no está mejorando es cierto que hoy han salido unos tantos que han llegado menos pateras en la primera quincena de marzo y lo celebro pero es que eso es por en fin por la climatología que hemos tenido eso iba a decir no es por la iniciativa de la mafia sino por el tema para nada por cierto han dicho 50.000 50.000 que han llegado a Canarias para que la gente se haga una idea eso es el 12% de la población de las palmas de Gran Canaria sí y que nada se ha hecho porque la única política que se ha hecho en Canarias con la inmigración es la política de acogida han abierto 7.000 plazas y nosotros nos hemos opuesto en el Senado a que hayan 7.000 y han metido casas y yo he estado muy activo con los vecinos por ejemplo de Tafira o con los vecinos del Lazo o con los vecinos de la Isleta la gente tiene miedo y hay que decirlo claramente no son la mayoría las que hacen delincuencia hay que decirlo pero hay una gran parte que sí por tanto usted como Ministerio del Interior tiene que poner las herramientas para que eso no pase y lo que no puede ser sí iba a preguntar ¿qué nos cuesta un menor no acompañado que haya venido en Patera y que ahora mismo está alojado por ejemplo en Tafira en donde no sé por qué extraña razón Noemí Santana ha ubicado allí a la mayor parte de los centros de Mena ¿qué cuesta a la cerca del gobierno de Canarias un menor no acompañado? Pues creo que aproximadamente son 70 euros al día aproximadamente cuando estos menores no acompañados hacen altercados o queman barracones por ejemplo como en la carretera de Marzacán en Tafira que además cuando fueron los bomberos a pagar el incendio de la casa dijeron que allí no podían volver a dormir los niños allí durmieron los niños esa misma noche del incendio con un barracón totalmente quemado cuando estos niños hacen altercados es porque no se les da bien de comer y estos niños han denunciado la falta de comida la falta de higiene la falta del buen trato eso ha pasado porque yo creo que las cosas son compatibles unas con otras son seres humanos y una vez que están aquí ya habrá que tratarles con toda la dignidad posible eso vaya por delante y con esto no podemos jugar ni podemos hacer demagogia yo lo que estoy intentando con mis políticas del Partido Popular es que no lleguen una vez han llegado les tengo que tratar con toda la dignidad porque son seres humanos pero yo lo que estoy trabajando es para que no lleguen y creo que puedo hablar con conocimiento de causa porque el gobierno presidido por el Partido Popular de Mariano Rajoy consiguió que durante los últimos siete años de gobierno siete consecutivos solo llegaban a Canarias cuatrocientas setenta personas al año esa media ha pasado de cuatrocientas setenta personas a veinte mil personas de media por tanto yo creo que estamos hablando de unas cifras catastróficas pero a nosotros a mí me preocupa señor Ramos que hemos visto el domingo la conferencia de presidentes en la isla de La Palma Ángel Víctor Torres hizo unas declaraciones después diciendo que él había propuesto la solidaridad de todas las comunidades para repartir los menores puesto que el costo va directamente a las arcas del gobierno de Canarias el costo del mantenimiento de esas personas si son setenta euros diarios estamos hablando él decía que había alrededor de tres mil menores estamos hablando de doscientos diez mil euros diarios seis millones trescientos mil euros mensuales sin que el resto del estado nos eche una mano bueno es que yo creo que el gobierno de España no puede ser ajeno a toda esta situación por eso nosotros hemos pedido en el senado numerosas iniciativas para que el gobierno de España se ocupe también de esta situación pero a mí me hace gracia refiriéndome a las declaraciones que has hecho de Ángel Víctor Torres me hace mucha gracia que este señor se lleve ahora las manos a la cabeza cuando este señor sabía hace dos años que este problema estaba pasando y me hace gracia que este señor haya anunciado a bombo y platillo que llevaba a la conferencia de presidentes de La Palma el tema de los menores no acompañados y la pregunta es ¿qué hiciste en las anteriores conferencias de presidentes cuando el problema era el mismo y cuando las cifras eran las mismas? no hiciste nada no llevaste este asunto como punto de orden del día a la conferencia de presidente pero es más a nosotros se nos tacha de que las comunidades autónomas del Partido Popular que tengo que anunciar que el señor Feijó ha dicho que Galicia está dispuesta a acoger a estos menores dice que las comunidades autónomas del Partido Popular se niegan a acoger inmigrantes y la pregunta que yo le quiero hacer al señor Torres es oiga y la del Partido Socialista porque el Partido Socialista gobierna en Aragón en Valencia también gobierna en Canadá en Extremadura en Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha gobiernan en muchos sitios entonces la pregunta es oiga es que usted a golpe de teléfono con su homólogo y además compañero de partido usted le llama y usted se lo pide pero es que la cuestión aquí no es que usted se vaya a la conferencia de presidentes a pedir esto y que levanten la mano no, no tráeme 10 a mí tráeme 5 tráeme 20 tráeme 30 oiga que no son mercancías que no son pollos que van en jaula que son seres humanos que esto es muchísimo más serio usted me tiene que dar a mí un plan específico de traslado de estos niños pero te anuncio más y te lo digo ya en el día de hoy en el pleno de la próxima semana yo voy a defender una enmienda no sé todavía si el martes o el miércoles estoy a la espera del orden del día voy a defender una enmienda en donde si estamos de acuerdo con la solidaridad de las comunidades autónomas para que se puedan trasladar estos niños a diferentes comunidades autónomas pero aquí hay que legislar esto no se trata de cambiar el problema de sitio porque claro esto es como cuando nos mandan a limpiar levantamos la alfombra y metemos la porquería debajo de la alfombra tapamos y entonces ya está no estamos hablando de menores no acompañados que es una cosa muy seria y aunque sean con perdón negros también son como los niños ucranianos a los cuales todos nos sentimos muy solidarizados con ellos pues yo también me siento solidarizado con estos niños pues yo bien la enmienda que voy a llevar es que el partido popular está de acuerdo con la derivación pero siempre y cuando se cambie la ley y estos niños puedan ser repatriados y devueltos con sus padres con todas las garantías porque eso ahora la ley no lo contempla y los políticos estamos en los parlamentos para legislar no estamos solamente para pegar gritos vale se cambia la ley pero y en la línea en la que usted dice y y qué pasa si Marruecos por ejemplo no decide aceptarlo aceptar esa repatriación nosotros podemos y ahí va y ahí va que yo te lo mandaré cuando la cuando ya esté registrada porque estamos registrando las enmiendas del pleno que viene te lo mandaré y ahí viene este punto que es la gran mentira del partido socialista y la gran mentira del partido socialista es que hay un acuerdo del 2007 con el gobierno marroquí de que hay un acuerdo bilateral de que ellos aceptan la devolución de estos mismos pero no solamente el acuerdo del 2007 sino que se volvió a acordar en el año 2012 y yo lo meto en la enmienda y nombro en la enmienda este acuerdo bilateral con el reino de Marruecos o sea que no es que Marruecos no no quiera que se repatrien a los menores sino que nosotros no los repatriamos no los repatriamos porque la ley no nos permite porque si nos lo permite con los adultos y con los menores entonces ¿para qué estamos los políticos? para cambiar eso porque está claro que está mal porque lo que no podemos hacer es un llamamiento a todos esos países de origen de vengan para acá por eso meten a niños en las pateras por eso son niños menores no acompañados que entiendo que entiendo que quieran salir de una situación horrible que pasan en su país de origen pero cuidado porque también dice Podemos que también huyen de guerra ¿alguien me quiere explicar qué guerra hay en Marruecos? ¿alguien me quiere explicar qué guerra hay en Marruecos? yo insisto la mayor política humanitaria que pueda hacer España es devolver a esos menores con sus padres eso sí con todas las garantías posibles porque eso tiene que haber una seguridad de que el niño va a ser devuelto a sus padres explíqueme ¿por qué Félix Bolaños no quiere aceptar la petición de que usted le pregunten al Senado? bueno yo registré en el a finales del mes de enero registré al ver los datos escalofriantes del mes de enero de llegada que fue bueno pues se batieron récord de llegada desde que hay registro de pateras a canarias pues registré la comparecencia del señor Bolaños como coordinador de los diferentes ministerios registré la comparecencia de la ministra de defensa registré la comparecencia del señor Escrivá ministro de migraciones y registré la comparecencia del señor Marlaska lo que pasa que dos semanas después lo interpelé tuve la suerte de interpelarlo y entonces ya pues digamos que decae la comparecencia porque ya vino al Senado ¿por qué el señor Bolaños ministro de la presidencia? para algo que hace bien el partido socialista que fue justo cuando llegó al gobierno los que nos oyen tienen que saber que en el gobierno existen las comisiones delegadas las comisiones delegadas las preside el ministerio del ministro de la presidencia en el caso de la anterior vicepresidenta como era vicepresidenta y ministra de la presidencia la presidía ella y ahora es el señor Bolaños y la comisión delegada es una comisión que como una materia tiene la competencia varios ministerios un ministerio que en este caso es el ministerio de la presidencia tiene que coordinar a los diferentes ministerios por tanto cuando llegaron al gobierno crearon que no existía con nosotros porque no teníamos el problema migratorio que tenemos ahora ellos crearon la comisión delegada de asuntos migratorios bien pues le duró poquito porque a los seis meses la quitaron es decir en febrero del año 2020 justo cuando el informe este que yo he dicho antes del informe del Frontex que iban a llegar pateras masivas a Canarias estos señores deciden eliminar la comisión delegada de asuntos migratorios bien nosotros al enterarnos de esto llevamos una enmienda al senado para que esta comisión no solamente se recuperara sino que fuese de carácter permanente porque hay algunas comisiones que son de carácter permanente y no se pueden quitar el partido socialista en el senado votó que sí porque hombre se les caería la cara de vergüenza si votan que no votaron que sí y llevamos mate un año con esa votación en vigor y el partido socialista en el gobierno no ha puesto esa comisión delegada por tanto como no la han puesto yo llamo a comparecer al ministro Bolaño para ver si él coordina algo a estos tres ministerios que además me consta que están cabreados entre sí porque por las competencias de unos y de otros y lo que me contesta para mi sorpresa el señor Bolaño es que él no es competente en materia de inmigraciones lo cual está mintiendo porque este señor tiene que coordinar a los diferentes ministerios por tanto yo lamento que no quieran dar la cara y sinceramente creo que han abandonado a Canarias a su suerte y se lo dije el otro día con una expresión que yo creo que todo el mundo me entendió le importamos un pimiento al gobierno hemos hablado de inmigración y hemos tocado por esa vía Marruecos nosotros estamos muy preocupados por la relación España-Marruecos Marruecos-España sobre todo a raíz del asunto del señor Gali la invasión de los menores en mayo pasado en Ceuta y nos preocupa la situación del ejército español está Canarias en situación de poder decir que sé que estamos bajo el paraguas de la OTAN pero dejando a su un lado porque la OTAN con Ucrania precisamente no ha estado muy brillante está Canarias protegida por el propio ejército español ante un posible conflicto con Marruecos que ya no es que lo digamos nosotros hay tenientes generales ya jubilados que están advirtiendo que el problema de España lo tiene en el sur no en el norte en el sur bueno y de hecho yo le pregunté al ministro de exteriores sobre el asunto por ejemplo de los sondeos de petróleo que está haciendo Marruecos en aguas que podrían considerar Canarias y la contestación fue de una línea España velará por los intereses de España y que tengo que darte las gracias por eso o sea quiero decir creo que no tomarse en serio estos asuntos es un gran peligro pero respondiendo a la pregunta directa espero que no esté en peligro y quiero creer que Canarias no está en peligro de de Marruecos quiero creerlo lo que sí es cierto creo que España tiene que ponerse las pilas en la vía diplomática yo tuve muchas esperanzas cuando cesaron a la ministra Laya una señora que demostró que no servía para el ministerio de 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 exteriores y nombraron al señor Álvarez que yo tenía esperanzas de que este señor siendo diplomático pues yo le tenía un poquito más de respeto porque pensé bueno este señor yo creo que le va a dar un poquito de prestigio al ministerio pues no ha sido así no se ha dedicado a absolutamente nada de los asuntos de Canarias no ha ido a los países de origen a traerse acuerdos bilaterales y no ha habido absolutamente nada yo tengo que recordar que Pedro Sánchez el presidente del gobierno de España es el único presidente desde Adolfo Suárez que su primer viaje oficial no es a Marruecos y yo creo que esto las tradiciones están para algo y yo creo que toda la política exterior de España casi en su 80% debe ser con el reino de Marruecos y lo digo sinceramente pero es que además se ha dejado de hacer una cosa que es usar a la Casa Real como vía diplomática porque las Casas Reales se suelen y más la de Marruecos se suele llevar mejor cuando el trato es de Casa Real a Casa Real y esto se ha dejado de hacer con la Casa Real española entonces yo espero que eso vuelva a su ser y en fin nosotros trabajamos sin descanso para volver al gobierno y lo digo sinceramente porque creo que hay cosas que no se pueden tocar y creo que nosotros teníamos la situación no hablábamos de esto en Canarias cuando gobernaba el Partido Popular perdón por barrer para casa pero no hablábamos de estos asuntos porque los asuntos diplomáticos los teníamos bien cerrados habían acuerdos bilaterales por tanto yo respondiendo otra vez a la pregunta espero que esos problemas no los tenga Canarias bueno vamos a ver el problema que tiene España es que el problema es que la solución está en manos del problema es decir ellos mismos son el problema y como son el problema no lo van a solucionar acabo de decir que están trabajando para volver al gobierno de España en esa línea usted representa a Canarias en la organización del Congreso que me parece es el día 1 de abril en Sevilla ¿no? sí, correcto 1 y 2 de abril bien con Casado y con Todor vaciajeado han estado ustedes a puntito de fastidiarla totalmente le tengo que decir que yo soy un gran fan de Isabel Díaz Ayuso por muchas razones así que ¿me podías explicar un poco cómo ha vivido esa situación y qué espera después del Congreso? bueno yo no solamente soy fan de Isabel Díaz Ayuso sino que soy amigo personal de Isabel Díaz Ayuso y es más esta mañana me escribió para decirme que se había puesto el peinado de mi hija porque mi hija es fan de Isabel Díaz Ayuso y dice mamá yo quiero ponerme el peinado de Isabel Díaz Ayuso que es como una especie de tirabuzón por aquí y entonces siempre tenemos la broma con Isabel lo tenemos ahí porque le ha dado un serio repaso a la representante de Más Madrid en la asamblea hoy un serio repaso o sea que usted es amigo porque estaba en la juventud también con ella efectivamente yo coincidí en nuevas generaciones con Isabel Díaz Ayuso pero es que además compartimos secretaría en el Partido Popular a nivel nacional ella era secretaria ejecutiva de comunicación y yo era secretario ejecutivo de comunicación corporativa entonces compartimos equipo y yo la verdad no es que solamente crea en la honorabilidad de Isabel Díaz Ayuso sino que creo que es un valor en alza en el Partido Popular es un talismán creo que además es un fenómeno social que pocas veces ha tenido el Partido Popular y yo creo que cuando tú tienes un fenómeno social como Isabel Díaz Ayuso tienes que cuidarlo Alberto Núñez Feijó candidato a la presidencia del Partido Popular cuida a Isabel Díaz Ayuso porque sabe que España necesita Isabel Díaz Ayuso en Madrid para poder gobernar España y yo creo que eso ahora se ha abierto una oportunidad dentro del Partido Popular vamos a reiniciar el Partido Popular el día 1 y 2 que no es refundar sino reiniciar porque se hicieron cosas mal y cuando se hacen cosas mal hay que reconocerlas seguir hacia adelante yo tengo que recordar que el Partido Popular no es la calle Génova número 13 el Partido Popular tiene representación en toda España el Partido Popular a cualquier pueblo que vaya de España tiene una sede en donde levantan la bandera del Partido Popular y defienden los intereses del Partido Popular porque así creen que están defendiendo los intereses de España o de su municipio yo tengo que recordar que España tiene 26.000 concejales repartidos del Partido Popular y que de esos 26.000 concejales creo recordar que el 60% no cobra ni un duro porque cuando dicen cuántos políticos hay en España ese meme que circula por ahí yo tengo que recordar que el 60% no cobra y que muchos de los alcaldes de toda España de todos los colores políticos que pueden ser el fontanero pueden ser el electricista del pueblo le dedican horas y horas a su pueblo sin cobrar un solo euro porque no hay presupuesto para la corporación entonces yo cuando tenemos un problema de esta gravedad que hemos tenido dentro del Partido Popular pienso en esas personas no pienso en los tenemos un problema de conexión ahora hemos recuperado ya la conexión sí perdón bien entonces tenemos el Congreso bueno para hacer un paréntesis cuando Díaz Ayuso sea presidente del gobierno de España está claro que usted será ministro bueno yo eso que acabo de decir es que Isabel Díaz Ayuso no es la candidata a la presidencia del gobierno de España es Alberto Núñez Fijo que por cierto yo he trabajado con Alberto Núñez Fijo porque trabajé al lado de Mariano Rajoy y trabajé con los equipos de Alberto Núñez Fijo no he querido no he querido meterle el dedo en el ojo no Isabel Díaz Ayuso es muy joven tiene tiempo para eso bastante tiempo para poder serlo además era una broma así que yo he colmado yo te puedo asegurar que he colmado mis aspiraciones en política soy senador por Gran Canaria que es lo que más me llena y representar en las Cortes Generales a mi tierra a Gran Canaria es lo que más feliz me hace por tanto yo ya soy lo que quiero ser bien estamos terminando la entrevista señor Ramos a modo de resumen y dirigido a los Gran Canarios a los que usted representa específicamente que les podría decir porque hemos tratado dos o tres temas pero tendríamos tendríamos como para hacer una entrevista de horas con todos los problemas que está teniendo Canarias con su gobierno en fin con un sinfín de cosas a modo de resumen para los Gran Canarios ¿qué podríamos decir? Pues yo quiero dar un mensaje de esperanza y esto que puede parecer a eslogan quiero decirlo de verdad los Gran Canarios tienen que saber que hay un grupo de personas en este caso en el Partido Popular que está trabajando para crear una alternativa real al decobierno del gobierno de Canarias al decobierno del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y al decobierno del señor Antonio Morales en el Cabildo de Gran Canaria hay que acabar con el decobierno que estos señores la izquierda han traído a Canarias nosotros hace muchos años teníamos más del 50% de voto en la isla de Gran Canaria el Partido Popular gobernamos el Cabildo gobernamos el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y gobernamos muchísimos municipios de la isla de Gran Canaria en eso estamos trabajando en crear esa alternativa Gran Canaria tiene muchísimos problemas Gran Canaria es una isla que se tiene que abrir al mundo y Gran Canaria me atrevo a decir con perdón al resto de islas creo que es la mejor isla en la que se puede vivir y la mejor isla para poder invertir pero para eso se tienen que dar las circunstancias de que su gobernante les abran al mundo la isla de Gran Canaria y tengo la sensación de que eso no está ocurriendo y tengo la sensación de que los actuales gobernantes de la isla de Gran Canaria se miran a sí mismos y quieren solamente lo que es suyo y creo que ha llegado el momento de abrirse al mundo y todo esto que puede parecer un mensaje muy grandilocuente creo que es a lo que nos debemos dedicar y y tener un futuro mejor para nuestros hijos que van a vivir en Gran Canaria y que no se tengan que ir a vivir a ningún otro sitio del mundo porque Gran Canaria yo creo que es el mejor sitio para vivir del mundo entero y lo digo de verdad de corazón y además me lo creo bien pues hombre muchas gracias por atender nuestra llamada todo el éxito del mundo para lo que acaba de decir y y como hablamos con frecuencia a ver si dentro de poco volvemos a conectarnos para explicar a la gente que nos acompaña en nuestros medios la situación real de España usted senador y específicamente la de la de Canaria muchas gracias señor Román muchísimas gracias a ustedes yo soy un fiel defensor de estos medios de comunicación medios de comunicación que con todo el esfuerzo quieren llegar a la ciudadanía y a veces muchas veces creo mucho más que en los medios grandes porque ustedes hacen un trabajo ingente y creo de verdad y gracias por invitarme y sabes que estoy siempre a disposición a cualquier hora del día muchísimas gracias muchas gracias don Sergio Ramos senador por la isla de Gran Canaria a la ciudad de Gran Canaria